Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Tenemos el honor de hacer una invitación especial para las primeras jornadas del control fiscal que se celebrarán el 26 de junio en la Casa Sindical, buscando hacer la profundización de los conocimientos en la administración pública. La idea es atraer todo ese sector público, lo que es Estado-País, hacia nuestro Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. Ahí obtendremos la intervención de facilitadores de la Contraloría General de la República, del SUNAI, de la Federación, del Comité del Sector Público, de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, quienes vienen a hablarnos de los temas de presupuesto, planificación, del POA, de lo que es la ética profesional, auditoría interna, y va a ser de verdad un encuentro del sector público bien importante. Tendremos invitados muy especiales y muchísimas sorpresas. El costo es de Bolívares 600, pueden reservar su cupo y pueden hacerlo a través de transferencias bancarias, tarjetas de débito y crédito, aquí en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, las oficinas de IDEPRO Táchira. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.